Raúl, sobre Sálvame, es normal que saquen nuestro pasado en la cadena porque el contenido es suyo. Los concursantes de OT2017 arrasan por donde van. Así lo demostraron el pasado miércoles, durante el preestreno de la nueva temporada de Cuéntame. Los exalumnos de la academia pisaron la alfombra roja como auténticas estrellas y fueron los invitados que más expectación generaron. Yotele estuvo en el evento y pudimos hablar con Raúl sobre las canciones que optan a representar a España en Eurovisión y sobre su reencuentro con Agaani. Además, también nos dio su opinión sobre Sálvame, que la semana pasada aprovechó el tirón de OT2017 para mostrar a la audiencia el pasado en Telecinco de algunos de sus compañeros. Semana Eurovisiva en OT2017, ¿Qué te parecen las canciones que les han dado a tus compañeros? Veo que está siendo una semana dura para ellos, porque se les viene mucho encima, pero confío mucho en ellos y creo que lo van a sacar adelante. Las canciones que les han dado se basan mucho en sus estilos, y aunque a alguno les choque un poco de primeras, tienen una semana y son todos unos cracks. ¿Cuál es tu favorita? Me gusta mucho la de Miriam, es un estilo muy eurovisivo. Siempre digo que si Agaani no va, irá de aquí a unos cuantos años, porque es carne de Eurovisión. La de Ana y Aitana creo que es una cosa muy diferente y creo que nadie va a llevar ese estilo. Puede contrastar mucho. Por otro lado, como especial y como sentido, Amaya y Alfred. ¿Cómo ha sido el reencuentro con Agaani? Nerea y yo fuimos a recogerle a la academia y fue muy guay. Primero le recibieron todos los bailarines y el pobre ya se puso a llorar en plan, ¡qué pena! Y salimos Nerea y yo de la nada a abrazarle corriendo. ¿Cómo estás llevando la vida post-academia? Levantáis mucha expectación en todos los eventos a los que asistís. Si nosotros estamos generando expectación, espérate a que salgan los demás. La vida es como siempre, pero con mucho trabajo y muchas cosas que hacer, pero sigue igual que antes. Se acerca la final, ¿a quién ves como ganador? Creo que va a ganar Amaya, pero desde el primer día que vi a Aitana pensé que era única. Da igual lo que haga o el fallo que cometa encima de un escenario, que su encanto puede con todo. Sálvame está sacando los inicios de algunos concursantes como tú, que habéis participado en la voz. Cepeda les criticó por Twitter, ¿tú qué opinión tienes de todo esto? Es normal que saquen esas cosas, porque tienen contenido nuestro que es suyo y lo va a ser para siempre. Ahora que nosotros estamos teniendo un poco de repercusión, creo que la cadena en cierto modo está orgullosa de habernos visto por primera vez. Les doy las gracias por darme la oportunidad porque me dio mucha experiencia. Gracias por ver el video.